¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy les traigo una custom de Doom 2 Ahora, como les dicen en el título, The Slender The Slenderman, ya lo vi en The Slenderman No lo puedo creer, he visto muchas custom pero nunca vi una de Slenderman Y investigué en Youtube para ver si había más de Slenderman y no Esta es la única, he buscado también en muchas páginas custom de Slenderman Y no he encontrado ninguna, es la única que he encontrado Solo una página está disponible En serio Y nadie ha subido un video de Doom 2 con Slenderman, nadie Nadie Es un gran honor ser el primero en jugar esta gran custom de Doom No es tan buena pero bueno, vale la pena jugarla A ver que vamos ¡No! ¡Eh! Ya, no, 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 ya apenas comienzo ya aparece No No Mierda Oye Bueno al menos tengo la pistola para dispararla el pendejo Toma, toma, toma y chillas No, 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 me voy por acá, me voy por acá, me voy por acá, me voy por acá, ahí está, ahí está, ahí está el pendejo, ahí está Quítate, quítate Deja de chocar, pendejo Deja de chocar A ver, esperen Mapa, 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 mapa No, no, no ¿Dónde está el mapa? Ahí está ¿He salido? ¿He salido? ¿He salido? ¿He salido? ¡Aaah! Hijoputa Me voy por acá No, 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 no Ahí aparece Slenderman Solo aparece ahí No aparece atrás de mí Solo aparece ahí A ver A ver, se lo puedo matar Ya le di como unos tres tiros Y no se murió Solo solamente le tengo que dar más No sé cuántos Ven para acá Ven para acá Ven para acá Yo ya tengo 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 Algo que tienen que saber La música de fondo No es del juego Yo la puse desde YouTube Aquí se está reproduciendo el video Lo dejé ¡Aaah! Ah Lo que cargar Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá No, se me acabaron las balas A ver Voy a estar usando el puño A ver, a ver A ver si se puede A ver, ¿tengo más armas? No, no puedo No tengo Ven para acá 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 Ah, ah, ahí está Ahí está Ahí está Ah, ah, no, eso no funciona No funciona A ver ¡Muere, muere, muere, puta! Muere, muere ¿Dónde está No, 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 no! ¡Ah! Da Ahí fue la música de fondo Fue la música de fondo ¡Quítate, quítate! No, 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 no A ver Ahora sí Espera un minuto Hola amigos A ver, de nuevo volví Es que invocó un arma, invocó una M16 A ver, rifle asalto, rifle asalto Aquí está, aquí está ¡Te tengo ahora sí! No, 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 se murió, no se murió No se murió, no se murió, no se murió, no se murió Me voy a la concha de su madre Es que no, 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 no ¿Qué rayos pasa? ¿Acaso se supone que lo deberían matar? Pero se supone que debió haber ido atrás de mí Más lejos estabas No, 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 no No, 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 no A ver si hay una salida en el mapa No, pero no hay salidas en el mapa ¿Qué mierda? Me retiro, me retiro No, no, a ver, quítate, quítate ¡Estaba pegada a la pared! Estaba pegada a la pared, mierda Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ya me, ya me colmó A ver Voy a poner otra vez un rifle de asalto Summon M16 Y también Voy a poner Una sentinela, a ver Summon Sentigón Estas armas las puedes conseguir con mods O así A ver, ¡ay no me dejan que arras la M! Bueno, no importa Ya tengo esta Defiéndeme Defiéndeme, bitch A ver, por acá voy a estar apuntando La sentinela me va a proteger Es un robot Es mejor que cualquier espectro Ven para acá ¡Ay! Creo que primero me tenía que ver ¡Ja, ja, ja, ja! El poder de la sentinela no funciona Mierda A ver, voy a poner otra arma diferente A ver, espérenme Bueno Puse otra arma A ver si con el arma que puse lo puedo matar A ver si con el arma que puse lo puedo matar A ver Summon ¿Cómo se llama? Spaz 12 Es una escopeta Yo no hice la conozcan Es muy famosa La Spaz 12 Ahora sí, vale esta madre ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Chingaste muchas balas Hasta muchas balas A ver ¡Bitch! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corre, corre, corre! ¡No, la paja! Me pegué en la pared por accidente sin ver ¡Ahhh! ¡Mierda! No, 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 bueno Puse otra por si acaso también Summon ¿Cómo se llamaba? ¡Ay, ya se me olvidó! ¡Ya se me olvidó! ¿Cómo se llamaba la pinche arma esta? ¡Ahhh! 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 Era un arma tipo lanzacohetes A ver Bueno, voy a poner la que ya aparece en este juego Rocket Launcher Ahí está Ahora sí Cuatro ¡Bitch! ¡Ahhh! ¡No, no, 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 no! Disparé tres por accidente ¡Ah,ES! No, no le di ¡No, no, no, no! Ahí en la pared de me atrapó hace rato Quitate, quítate, quítate ¡No, no, 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 no Se me olvidó poner la palabra Summon Friend Si lo pones como Summon va a parecer como enemigo Pero si lo pones como Summon Friend Va a parecer como amigo, te va a ayudar Me iba a ayudar, pero no, me mató Otra más y ya Ahora se hace sin armas especiales Porque parece que no le hacen daño Un cohete ahí como que lo atravesó, algo así Se me hace que lo tengo que matar con la pistola, algo así A ver, a ver A ver, a ver Mato, mato, mato No, 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 no No, 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 no Corre por tu vida, corre, me retiro, me retiro, adiós Corre, 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 corre No me vas a alcanzar Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corazón Corre Ya no puedo Voy a ver si en la segunda parte puedo intentar matarla Hasta la próxima Bye, suscríbanse, comenten y puntúen No, 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 no Gracias.